¿Qué es la Argentina? Y cerró su discurso diciendo cosas como esta. Debemos saber, por sobre todas las cosas, que es en la lucha contra la exclusión social, contra la miseria, contra la obscena concentración de la riqueza, donde encontraremos los instrumentos más adecuados para vencer a los otros flagelos, que se apoyan precisamente en sociedades debilitadas por años de atraso, por falta de educación, por falta de vivienda, para seguir constituyendo entonces una amenaza para la humanidad. Finalmente, quiero decirles que tengo la esperanza de que este sea el punto de partida para empezar a construir ese nuevo orden regional. Tengo la esperanza de que sea la segunda oportunidad que recuperen las décadas perdidas en construir una nueva relación entre las Américas. va a depender de todos nosotros, de todos y cada uno de nosotros, de nuestra inteligencia, de nuestro valor, de nuestro coraje y de nuestra memoria, para no volver a cometer los mismos errores. Con la eclosión del neoliberalismo, la relación de fuerzas en el continente se modificó. Estados Unidos es un país en crisis financiera, endeudado, con baja producción industrial y sin los recursos naturales que necesita. Por el contrario, el conjunto de América Latina tiene un fuerte desarrollo del Producto Bruto Interno, tiene recursos naturales y marcha hacia la constitución de un banco del sur que puede generar una moneda única. Por eso, ya no es lo mismo, ya no es igual a lo que ocurría en los años 90. Estamos arrancando en la señal. Tenemos una visita muy singular, un hombre de la cultura que vincula política, actividad teatral y una sólida función como funcionario del gobierno provincial. En un instante, charlamos con Rubén Stella. Algunas figuras del espectáculo tienen participación política directa e intereses que vinculan su obra cultural con el pensamiento político popular. Y aquí estamos con la figura anunciada. Estamos con Rubén Stella, que conjuga en su persona trayectoria artística y también militancia política. ¿Qué tal Rubén? Bienvenido a la señal. Bueno, muchas gracias, muy amable. Contame, ¿cómo arrancaste con la obra de teatro? ¿Cómo arrancaste con el teatro? Ah, ¿cuándo arranqué como actor? Como actor, con tu vinculación con las tablas. Sí. A mí me gusta decir una cosa que es, cuando te hacen una presentación, bueno, está con nosotros el primer actor. Y yo digo, sí, efectivamente, yo soy el primer actor de mi familia. Porque antes que yo no hubo ninguno. O por lo menos que yo... Ah, no viene de ahí la cosa. No, no, no. Mi viejo era un laburante, trabajaba en una fábrica, mi mamá también. Después, por supuesto, con el tema de la familia, ya se dedicó a trabajar en casa y trabajaba en la costura. Hacía cuellos de camisas. Y mi viejo laburaba en una fábrica de jabón, en Greño. Cosa que se puede decir porque ya no existe más Greño. Sí, sí, pero muy conocido en su momento. Muy conocido en su momento. Como federal. Claro, tal cual. Y vivíamos ahí, en la cercanía de la fábrica a Greño. Y la verdad, te confieso, yo nunca tuve otro sueño, otra fantasía, otro deseo, siendo chico y adolescente, que ser actor. El otro día me preguntaba mi hijo, el menor de mis hijos, me decía, ¿vos qué querías ser cuando ibas a ser grande, papá? Y le digo, yo siempre quise ser actor. Y esto, bueno, primero... Venía adentro. Era una impronta, ¿viste? Yo bailaba folclore de pibe. Se ve que este tema de estar vinculado con el escenario, vinculado con el aroma de los camarines. Te iba a gustar. Me iba entusiasmando con las plateas en penumbra, con el tiempo de ensayo. Así que, bueno, nada, fui de a poquito con el desconocimiento que tiene una persona de esta condición de la que yo te hablaba. Yo vivía en mi barrio, digamos, no era un tipo de venir al centro y todo esto. Y era la televisión, que es de mi generación, además, la que me puso la impronta del actuar, ¿no? De la televisión y del cine. Y después, bueno, ya empezó el teatro. Y el teatro, un ámbito de una enorme seducción. Y allí es donde uno siente que puede desarrollar lo que realmente quiere ser. ¿Cómo nace, paralelamente, la inquietud política? Y también soy de una generación que tuvo una gran inquietud política, tuvo un gran posicionamiento, tuvo un gran compromiso y un gran castigo por todo eso, ¿no? Con lo cual, yo también digo siempre, yo fui militante antes que actor profesional. Yo empecé a militar bastantes años antes de subir profesionalmente a un escenario. Lo hacía en los primeros tiempos de la militancia en el ámbito teatral, porque hacía una militancia cultural. ¿En qué barrio? Yo soy de Liniers. Los sigo a Vélez a todos lados. Digo, para ahorrarte, te lo hago con el cantito. Están arriba, ¿eh? Qué campaña. Sí, sí, bien. La verdad que un gusto que el flaco Gareca arme ese equipo, realmente. Bueno, pues ya nos desviamos. Venías extrañando las grandes épocas. Las grandes épocas. Chilaver y compañía. Veníamos pegándole al costado, ¿no? Con los técnicos también. Pero bueno, por suerte el flaco... ¿Qué vigencia mantienen las ideas de Eva y de Juan Domingo Perón hoy? ¿Cómo es? Estabas contando de tu militancia, de tu actividad cultural que está relacionada de algún modo con ese pensamiento. Obviamente. ¿Cuál es la vigencia que tienen estas dos figuras en el presente? Mira, primero, yo debería decir que tienen, en el caso personal, una vigencia emocional enorme, ¿no? Son dos figuras que han signado el siglo XX, ambas por cuestiones, si se quiere, diferentes en un sentido e iguales en otro. Primero, por la pasión que despertaron, por la adhesión popular y por lo que correspondieron a esa adhesión. El general, a partir del ideario que funda por el año 45, dándole una doctrina, como incluso reconoce algún costicuo opositor, Contreras, como se decía en otra época, quizás uno de los únicos proyectos verdaderamente nacionales que tuvo nuestra patria. Y evitada por la pasión y el fuego que puso en la construcción de ese pensamiento. Porque si bien puso pasión y fuego, estaba puesto en función de aquel desarrollo político que encarnaba el general Perón. La vigencia de hoy, creo que una doctrina, cuando está basada en principios fundamentales, como la doctrina que creara... Como el peronismo, digamos, mantiene una vigencia absoluta. ¿Por qué digo esto? Porque no se trata de un recetario político, ni se trata de un recetario económico, ni se trata de un recetario social. Se trata de una concepción de la vida.